El video muestra uno de los 184 ataques considerados delitos de odio por la policía. De ellos, como en este caso, 110 fueron en contra de miembros de la comunidad judía. Ataques físicos, vandalismo, y incidentes de bullying o de acoso verbal en la calle. Y por eso, dicen, también miden el odio a la comunidad judía a través de ataques en la Internet. Los medios de denuncia tradicionales no son medios utilizados. Y sí, hace falta definitivamente una campaña para difundir a todas las comunidades, a todas las minorías. La violencia en general se ha reducido en Nueva York según cifras oficiales. Han ocurrido 15 crímenes menos, una reducción del 12%. Siete violaciones menos, equivalente al 1%. 453 menos robos que el año pasado, una reducción del 8%. Eso es parte del problema, ¿no? Es el clima de odio que cuando... Y el discurso de odio que cuando la sociedad no le pone un coto, escala a otras cosas. Las cifras muestran 18 ataques por orientación sexual de la víctima, comparado al año pasado, en donde hubo 15. Un número similar al incremento de 14 a 18 entre las víctimas afroamericanas. Se produjeron 75 arrestos por estos casos. Que solamente se reporten tres delitos de odio contra la comunidad hispana, nos indica que hay una seria deficiencia en el reporte, que la comunidad no necesariamente está reportando. Este verano empezará a funcionar la oficina municipal que estará destinada exclusivamente a lidiar con los problemas de odio racial en Nueva York. Y esto ocurrirá meses antes de lo anticipado. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.